Un hombre nunca llega a conocerse a sí mismo. Hasta que le arrebatan la libertad. Y me pregunto... ¿Hasta qué punto se conoce usted? ¡Vamos! Criciorette, avance hasta la plataforma. Convicto 626. Asesino. Pirata. Traidoro. Hoy le devuelvo su libertad. Pero pronto aprenderá que incluso la libertad tiene un precio. ¡Vamos! 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 Traidoro. ¿Crees que en el combate se llame? Cargará con su prisión. Su armadura será su nueva celda. No se confunda. La guerra se acerca. Con toda su gloria. Y todo su horror. Señor Finlay. Le aguarda su libertad. Joder, ya está bien de esperar. La guerra se acerca. La guerra se acerca. La guerra se acerca. hoy para conmemorar el fin de la llamada guerra de razas hace cuatro años. Nuestra reportera Kate Lockwell estuvo allí. Emperador, la amenaza de una nueva invasión Tergue es muy real. Pero en vez de reforzar nuestras flotas, ha despilfarrado millones en la búsqueda de rebeldes acabados como Jim Raynor. Jim Raynor representa una gran amenaza para el dominio. Es un revolucionario sin escrúpulos decidido a extender el miedo y el descontento por el sector. Su churma de indeseables ha instigado a los hombres en seis de los dos. Y han robado las manos. Y el hombre, el hombre, el hombre. Los alzacúbanos, que llevaremos a este criminal de la justicia. Muy fuerte. Esto acabará cuando acabe, hijo de puta. Ayudante, ¿están ya mis tropas? Sus tropas están preparadas y a la espera, comandante. Actualizando datos tácticos. Bien, ya era hora de darle más caña a esta revolución. Ayudante, ponme al día. Las fuerzas del dominio han establecido un centro logístico en la estación Bajotter. Es el nuevo centro de operaciones de Marsara. El dominio ha sacado tropas de la ciudad y están desprotegidos. ¿Los habitantes colaboran? La gente de la estación Bajotter está en contra del dominio, pero les faltan armas y organización. Si le arrebato ese centro a Mex, estará acabado en este planeta. Prepara la nave. Venga chicos, que los de aquí vean que no deben temer al dominio. Intervalos amplios, ojos abiertos, culo a cubierto. ¡Vamos! Puedes contar conmigo. Vigilad a vuestros vecinos. La disención retrasará nuestro progreso. Comandante, la destrucción de las lobandallas de aluminio ayudará a incitar la rebelión. Estoy más que harto de ver la cara de Mex. ¡Destrozadla! Coral es el corazón del dominio, pero el hombre de la calle es el corazón del futuro. Respondad con Mex. ¡Cosas saltantes molan! Comandante, tropas del dominio se enruban en el centro de la ciudad. Entonces es hora de hacer esa entrega especial de la que hablamos. Hora de comer. Gracias por la ayuda. Te seguimos, Reynor. Por fin. Ahí están todos. Todos recibiréis comida cuando lleguéis a la excavación. Mi hermano fue a la mina la semana pasada. Ha desaparecido. ¡Se nos pira uno! ¡Disparan a civiles! ¡Vamos! ¿Puedes contar conmigo? ¡Todos a una, chicos! Por partes. Hora de receber. Menx debe pagar por muchas cosas. Gracias, Reynor. Sabíamos que nos recordarías. Hay más gente retenida allí delante. Yo me encargo. Zona restringida. Ensurgentes, estáis bajo arresto. Estamos contigo, Reynor. Ahora, hora de receber. Puedes contar conmigo. No creí que pudiéramos luchar, pero podemos. Ahora tenéis las armas y los recursos para hacerla. Recordad, Menx solo puede controlarlos si le dejáis. No, 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 no. No, no. No, no. ¿Sabes? Para ser el hombre más buscado del sector no eres tan difícil de encontrar Tenía que verlo con mis propios ojos El pequeño Jimmy Reynor El héroe del pueblo Tychus Finlay Bonito traje Hay que estar preparado Oí que te habían metido en la nevera Cadena perpetua ¿Qué? ¿Te han soltado por buena conducta? Eso es, viejo amigo Ahora soy un ciudadano modelo Entonces, ¿a qué debo el placer? Tengo una propuesta de negocios ¿Tienes idea de lo que el dominio hace por aquí? Seguro que vas a contármelo Desenterrando artefactos alienígenas, amigo A tu colega Mengs le vuelven loco Pero tengo un contacto que está dispuesto a pagar una pasta Por cada artefacto que... Liberemos del dominio Y supongo que no puedo dejarlo pasar ¿Verdad, Tychus? Trato hecho 60-40 70-30 A mi manera Como en los viejos tiempos, ¿eh? Viejos tiempos Donnie Vermillion en directo Desde los estudios de la UNN en Coral Tenemos una noticia de última hora Demos paso a Kate Lockwell En el mundo periférico de Marsara ¿Kate? Gracias, Donnie El rebelde Jim Ray nos reaparece a lo grande Tras atacar un depósito cerca de la estación Backwater Repartió las armas sustraídas entre la población local Kate apuesto a que los habitantes están inquietos Por tener a un forajido tan conocido en su vecindario Bueno, Donnie La gente con la que he hablado parecía muy animada Gracias, Kate Lo han escuchado en primicia Jim Raynor aterroriza a los habitantes de Marsara A continuación ¿Usan sus hijos paquetes de estimulantes? Sigue hablando, tío No he hecho más que empezar Por pura curiosidad ¿Cómo saliste? Bueno Me escapé de mi crío congelador Mientras me llevaban a New Folsom Te vi matar a una docena de guardias Con las manos Sí, ya lo había oído antes Pero olvidas la parte en la que caminaste sobre el agua Y te fugaste con la hija del alcaide No te hagas el estirado, socio He oído que te convertiste en un rebelde mientras estuve fuera ¿Qué pasó, Jamie? ¿Luchar por la verdad y la justicia era demasiado duro? Sigo en pie, Tychus Y te lo prometo Mains va a caer De un modo u otro Bueno, esta vieja avanzada no parece nada especial Tranquilito, chaval Los ingenieros del dominio han cavado aquí durante meses ¿Ves esa grúa? Se preparan para sacar el artefacto del planeta Venga, no me jodas ¿Ves? Tienes que tener un poco más de fe, Jimmy ¿De acuerdo? Es hora de darle un toque al dominio Vamos a pulverizar esa base y a sacar ese trasto de ahí Comandante, que la vida da con la base rebelde al suroeste Bien, eso mantendrá al dominio ocupado Esa gente nos necesita, Tychus No voy a dejar que se pudra la chuta Todos a una, chico Cómo me alegro de veros Estamos con vosotros Decidnos dónde nos necesitáis Bienvenidos a bordo, chicas ¿Necesitas ayuda? ¡Armado y listo! ¡Buen trabajo en el búnker, Jimmy! Con tus chicos y mis habilidades Llegaremos muy lejos Recibido Acceso a los controles de la grúa Desencryptando seguridad Control de la grúa establecido Perfecto Saquemos ese trasto y larguémonos de aquí ¿Y quién es tu misterioso comprador, Tychus? ¿A quién tenemos que entregarle este artefacto? Una panda de cerebritos que me encontré Llamada Fundación Moebius ¿Moebius? Es un grupo de investigación serio ¿Por qué coño hablan contigo? En cuanto Minx ilegalizó el comercio de bienes alienígenas Se desesperaron Y ya me conoces, Jimmy Soy un gran mecenas de las ciencias Gracias por seguir con nosotros Demos paso a Kate Lockwell Con las novedades sobre el violento levantamiento de Jim Raynor Gracias, Donnie Raynor amplía su lista de objetivos Tras atacar una excavación arqueológica del dominio Ha sustraído un peligroso artefacto alienígena El emperador Menx se ha pronunciado hoy sobre este tema No sabemos qué clase de estragos pueden causar en nuestros mundos Esta reliquia supuestamente inocuosa Cualquiera que se haya en posesión de esos objetos Verá caer sobre él todo el peso de la ley Míralo por el lado bueno, socio Te buscan de todas formas Gracias, Tychus Increíble, Kate Imagino que los actos terroristas de Raynor Provocaron un elevado número de víctimas civiles En realidad, las bajas civiles se deben al daño colateral De un ataque de las diligentes fuerzas de seguridad del DOV Gracias, Kate Lo han escuchado en primicia Jim Raynor mata mujeres y niños en Marsara No me jodas ¿Y el magistrado no sabía que estaba contratando como Barsal a un supervillano? Por eso me eligieron Creo que mi reputación de tipo duro hacía que todo estuviera tranquilo por aquí Mientras llevé esa placa Nunca tuve que disparar a nadie ¿Y dónde está la gracia? Un vehículo viene a recogernos Solo tenemos que esperar aquí quietos No parece difícil Creo que nos hemos ganado un poco de marcha Comandante, estoy detectando una concentración masina de señales de vida C en la excavación abandonada Si lo sabía Joder, Tychus Lo juro, Teo Yo no sabía nada de los Zerg Según su curso actual Los Zerg habrán invadido este lugar en menos de una hora Mierda Tenemos que aguantar hasta que nos evacúen Si dotamos los búnkeres Y esos dos puentes resisten lo suficiente Puede que tengamos una posibilidad Vamos a tener una buena pelea entre manos Las he pasado más putas antes No contra los Zerg, tío Aquí viene Armas preparadas VCE preparado Anexo completado Vamos, vamos, vamos Entendido Espero que esconderé todos a una, chicos Afirmativo Unidades voladoras detectadas Hora de llegada Justamente ahora VCE listo VCE listo VCE listo Sí, señor Estoy en ello Aguantad un poco más Pronto saldremos de aquí Comandante, aquí Matt Horner Aguante La caballería va de camino Tómate tu tiempo, Matt No hay prisa Nos vendría bien un poco de ayuda La caballería ha llegado ¿Queda alguien con vida ahí abajo? Me alegra verte, Matt Únete a la fiesta Hemos llegado a tiempo, señor Ahora os sacaremos de ahí, chicos Joder, Jimmy Esto no me lo contaste Ha estado muy cerca, Matt Nunca le he dejado colgado, señor Cierto Ahora sácanos de aquí de una puta vez A todas las baterías Concentrad la potencia de fuego al frente Cargad unidades 2 y 6 Preparaos para el salto estelar a mi señal Ahora ¿Qué coño está pasando? Hace años que no vemos Cer ¿Por qué atacan Marsara ahora? No es solo Marsara Tiene que ver esto La devastación se extiende por los mundos de los confines Las víctimas se cuentan por millones Hace unos minutos los Cerca han atacado una instalación de investigación militar La madre que me parió Tenemos imágenes en exclusiva que confirman que en efecto la reina de espadas dirige al enjambre Siempre supimos que volvería Pero que quiere Ha venido a terminar el trabajo No sabemos con qué nos atacarán los Cerca Señor debemos asegurarnos de que nuestras armas y municiones están a la altura Sí, lo hablaré con Swan en el arsenal Conociéndolo ya tendrá mejoras para nosotros Siento meterme, señor Pero ¿por qué sigue ese convicto en mi puente? Tranquilo, Matt Tychus es un viejo amigo Me sacó de un apuro hace unos años Se lo debo Los antecedentes de su amigo son tan largos como... ¿Los míos? Créeme Si Tychus Finlay quisiera matarme Yo ya estaría muerto Entendido, señor Exactamente como es de malo, Matt Los Cerca atacan todo el sector, señor Menks ha llevado la flota a los mundos centrales del dominio Y ha abandonado los mundos periféricos Es una pesadilla No podemos detener una invasión alienígena con una nave y un puñado de voluntarios Mejor no meternos, socio Mientras todo vuela por los aires nos forraremos trabajando para Moebius No lo pillas convicto Esto no solo va a estallar Los Cerca no pararán hasta aniquilarnos Tranquilo, Matt No nos quedaremos mirando Pero no estamos en buena forma Ganaremos algo de pasta y reforzaremos nuestras tropas para hacer un buen papel Eh, chicos, nuestro magnífico líder ha vuelto ¿Qué pasa, vaquero? ¿Qué tienes para mí, Swan? Lo de siempre Construía nuestras fuerzas ¿Qué? Poniendo al día material y tropas, ¿eh? Sí Puedes añadir mejoras para el árbol tecnológico con la consola Pero construir un ejército sobre la marcha es una pasta Traerás dinero, ¿verdad? Mira, andamos justos de dinero Pero ese artefacto recogido en Marsala lo solucionará todo He oído eso antes, amigo Esta vez es distinto Sí, eso también lo he oído Una nave acojonante, Jimmy ¿De dónde has sacado este palacio flotante? El Iperion era la nave insignia de Menks Cuando la dejamos, Matt y yo decidimos cogerla prestada Esa belleza nos ha sacado de más de un aprieto Hablando de estar en aprietos, Taikus ¿Por qué sigues con ese traje en mi puente? Sí ¿Es que se te rompió la cremallera? Vale Puede que me ayudaran un poco a salir del trullo Digamos que tuvo un precio Tengo que vivir dentro de este traje hasta que pague mis deudas ¿Y esas deudas, con quién las tienes? ¿Quién te ayudó? Moebius, claro Y no me los encontré en un museo, ¿sabes? Quieren los artefactos a toda costa Espero que tus deudas no nos jodan, Taikus Tus historias no son cosa nuestra ¿Cuál es nuestro estado, Matt? Hemos recibido una llamada de socorro del planeta Agria Los Zerg están atacando una colonia Tu colega Taikus está metido en una misión para recuperar otro artefacto Es en un mundo santuario protos llamado Mondiv A cualquier nave que capte la transmisión Los Zerg invaden Agria El dominio nos ha abandonado Somos una colonia agrícola Tenemos que evacuar antes de que nos aniquilen Si alguien oye que me enganche ¡Ayuda! Transmisión entrante Gracias por responder a nuestra llamada, comandante Soy la doctora Ariel Hanson y represento a la colonia de Agria Un placer, Doc Puedes llamarme Jim ¿Cuál es la situación? Los Zerg atraviesan las defensas planetarias La colonia está perdida Durante 12 horas hemos evacuado gente al puerto estelar más cercano Pero los Zerg atacan con tanta intensidad que ya no podemos pasar Si pueden proteger la carretera, podremos ir enviando a los grupos restantes poco a poco No te preocupes, Doc Haremos que tu gente llegue a ese puerto estelar sana y salva Ojalá tenga razón, señor Los Zerg son más terribles de lo que imaginaba No se ha agenciado unos murciélagos de fuego, vaquero Esos cabrones tienen lanzallamas que freirán a los Zerg a base de bien Gracias a Dios ha venido Le daré el control de los edificios para que nos ayude a evacuar la colonia Tendremos que escoltar a los convoyes hasta el puerto estelar para que puedan escapar de este planeta El primer convoy de Lars Crossing saldrá pronto No os detengáis para nada, ¡vamos! Me has asustado ¿Me vas a dar órdenes? ¡Me muero de ganas! Era ni idea la de construir búnkeres para defender las carreteras, pero... ¿Por qué están vacíos? El ejército del dominio los abandonó ante los Zerg La colonia les importaba una mierda Una pena, Doc Al menos estos búnkeres están bien situados Veré si podemos dotarlos Extraordinario Con calma, machote Por supuesto Hecho Extraordinario Sí, señor Tenemos otro convoy listo para escoltar, comandante ¿Quién quiere un poco? No lo dudes Está bien Entendido 10-4 Tom Hecho Ese era el último Vamos, despegad ya Hemos perdido la polona Pero mi gente ha salido con vida gracias a usted, comandante Bien hecho, señor La doctora Hanson ha decidido quedarse Sus habilidades no serán de gran ayuda No puedo creer que esté aquí Bienvenida, Doc ¿Qué tiene planeado? Bueno Sus instalaciones médicas son medievales Y su experiencia científica es nula ¿Empiezo por ahí? Pues sí Creo Que podrá enseñarle a Stedman un par de cosas Bienvenida a bordo, Doc Ya habrás oído la noticia, Reynor Parece que vuelves a estar en el negocio Así es, señor Gil Y luchar a la vez contra los Zerg y el dominio va a hacer mella en mis tropas ¿Conoces a algún mercenario? Bueno, la invasión hace que sea un mercado en Alfa Además, tu camarero hace un maitai cojonudo Venga Tengo unos contratos mercenarios que podrían interesarte Eres todo corazón, Gil Tony Vermillion, UNN Me informan de que el emperador Mengs va a dirigirnos unas palabras en directo Damos paso a la retransmisión He movilizado a mis mejores estrategas Y tengo el placer de anunciar Que pronto serán liberados por el mismísimo héroe de Taurus El general Horace Warfield ¿Warfield? Creía que llevaba años jubilado Con el general Warfield al mando Y con el perfectamente engrasado aparato militar del dominio Tengo total confianza en que esta nueva amenaza Zerg Será repelida muy pronto Ahí lo tienen Con Warfield al mando El enjambre Zerg será derrotado en breve A continuación, Raynor intensifica su campaña de terror Justo cuando reaparecen los Zerg ¿Coincidencia? Ustedes deciden después de la publicidad ¿Ya has conocido a la doctora Hanson? Claro Le pregunté a ese bomboncito si me hacía un chequeo Total por preguntar Pero creo que le ha echado el ojo a un soplapollas ¿Sí? ¿Y quién podría ser? No sé ¿Un caballero andante que corre a salvar su colonia quizá? Joder, Jimmy Nunca entendiste a las mujeres Me sentí genial al salvar a toda esa gente Pero hay millones que necesitan ayuda No podemos hacerlo todos, señor Lo importante es que dimos ejemplo y les ofrecimos esperanza Cada vez que ayudamos a gente en apuros Damos un paso hacia un futuro mejor Lo sé, Matt Pero han pasado cuatro años y no hemos acabado con Mengs ni de lejos Y ahora con los Zerg en el ajo Tu futuro mejor debería llegar ya O no quedará nadie que lo vea He oído hablar de usted, comandante El dominio siempre le ha retratado como un criminal, un terrorista Pero es más de lo que parece Bueno, el dominio es como es Así que alguien tiene que defender al débil Y seguro que no va a ser Mengs No parece que al emperador le importe Mi gente de Agria Y los desplazados del resto del sector Se han trasladado a un refugio en Mainhof La violencia y las enfermedades se extienden por los campamentos Pero el emperador no hace nada Lo investigaré, Doc ¿Qué tenemos ahí, Doc? Nuestras lecturas indican que algún tipo de bioinfestación invade los campamentos Afecta incluso a los edificios He visto algo así antes Es un virus Zerg Solo podemos quemarlo Todos los edificios infestados deben ser destruidos Pero, ¿dónde están todos? Oh, no ¿Esas cosas son refugiados infestados? Qué horror Sí Esto tiene mala pinta Parece que de día se ocultan bajo tierra Y solo salen de noche El virus les hizo vulnerables a los rayos ultravioleta de la estrella de Mainhof Atacaremos los edificios infestados de día Y protegeremos la base de noche No te preocupes, Doc Lo contendremos Vale, chicos Debemos evitar que el contagio llegue al campamento Estableced un perímetro y levantad algunos búnkeres ¡Vamos! ¿Qué pasa? ¿Te pone la doctora, Jimmy? Si no, no sé por qué luchamos Por estos malditos granjeros Eso es ¿Algún tipo de nido? Mejor que lo destruyas ¡Abran paso! ¡Abran paso! ¡Anocheced que el tren no se muere! Vale, lo que sea Toca aguantar hasta el amanecer Preparaos Podría ponerse feo ¡Joder, la hostia! Todos a una, chicos Por favor Mátame ¡Espero que esto merezca la pena! ¡Le muero de ganas! ¡Armado y... Está saliendo el sol Hay que aguantar un poco más Lo haré ¡Me están friendo el culo! ¡Estoy en ello! Espero que esto me... Ya es de día, chicos Ahora nos toca a nosotros hacer daño Casi ha terminado Solo quedan unas pocas señales de vida infestada Indicaré sus ubicaciones en el mapa ¡Sí, señor! Lo lograste, Jim Sabía que no nos defraudarías Ahora debo llevar a mi gente a un lugar seguro No será tan fácil, cariño El sector está plagado de Her Debe quedar algún lugar que los alienígenas no hayan tocado Algún... Paraíso sin descubrir Que nos esté esperando Gracias por seguirnos Kate Lockwell informa en directo Desde la nave de refugiados Skinner 2 Que orbita alrededor de Mayhoff Donnie, las víctimas van en aumento Enormes flotas de refugiados Intentan alcanzar la seguridad de los mundos centrales Muchos no lo conseguirán Escasean la comida, el agua y la esperanza Kate, cuando llegue el momento Ya discutiremos cómo el dominio rescatará esos mundos Los refugiados esperan un rescate Pero todos depositan sus esperanzas en grupos rebeldes Como los asaltantes de Red Magnífico reportaje, Kate En directo desde la nave de refugiados sobre Mayhoff Donde todos aguardan el retorno del dominio A continuación Una crónica de Vermilion Refugiados Realmente son responsabilidad nuestra Eres todo corazón, Donnie Comandante El artefacto alienígena está seguro en el laboratorio, señor Verlo me recordó mis proyectos especiales Eh, calma, Steadman ¿Qué son esos proyectos? ¿Qué estás investigando aquí abajo? Bueno, aún nada, señor Necesitaré algunos especímenes más para ponerlo en marcha En cuanto los consiga, podremos realizar grandes mejoras en nuestras tácticas y armas Vale, estoy contigo ¿Qué necesitas? De todo La información está en la base de datos Si encuentra algo que necesitemos durante una misión, le avisará inmediatamente Intenta que la nave no salte en mil pedazos ¿Vale, Steadman? Espero que mereciera la pena el esfuerzo Es fascinante, comandante Los estudios preliminares sugieren que su firma energética radia con 10 veces más intensidad que la de cualquier antigüedad alienígena registrada anteriormente Ya, bueno No empieces a toquetearlo, Steadman Con lo gafes que somos, lo más probable es que se abra un agujero negro y absorba la nave entera No había calculado las probabilidades de esa eventualidad ¿Ya has encontrado un mundo para tu gente, Ariel? Sí Un planeta solitario llamado Haven Está cerca del espacio Protos, pero parece seguro Nos valdrá Tu gente tiene que desaparecer un tiempo ¿Ninguno está preocupado por que los colonos puedan estar infestados? ¿Por qué dice eso? Están totalmente sanos Eso espero, Ariel Los Protos no se la juegan con las infestaciones Por si acaso Deberías buscar algún tipo de cura para el virus, Ther Se dice que es imposible desarrollar una cura El virus muta demasiado rápido Pero lo intentaré Haz lo que puedas No te pedimos más ¿Qué Regan está aprendiendo? La infestación de Meinhof era particularmente virulenta No puedo imaginar nada peor Perder tu identidad y convertirte lentamente en un maldito monstruo Si en Haven hay algún infestado entre la gente de Hanson Lo sé Es cuestión de tiempo que los Protos vayan a por ellos Pero Los Protos y yo ya nos conocemos Si se da el caso quizá pueda convencerlos En Moebius creen que hay otro artefacto en un mundo llamado Monlith Se supone que hay Protos vigilando Unos fanáticos que se llaman a sí mismos los Taldarim No creas que estos Taldarim son tus viejos amigos Protos Porque no lo son Ahí está Jimmy Tal y como dijo Moebius Dinero fácil No sé yo Hay muchos Protos ahí abajo Vamos a tener que... ¿Pero qué? Advertencia Múltiples señales de vida recontectadas Ah, joder ¿Esas cucarachas esperaban bajo tierra? Ni idea Pero fijo que van derechos a nuestro santuario Vaya, eso lo complica todo No podemos luchar en dos frentes, socio Con suerte, no nos hará falta Solo hay que aguantar en lo alto del santuario lo justo para extraer el artefacto Entonces aterrizamos aquí y nos abrimos paso por las líneas Protos mientras combaten a los Zer Es cuestión de tiempo que los Zer aplasten a los Protos Más vale que cojamos el artefacto y nos larguemos cuanto antes Los Zer superan el número a las tropas Protos Parece que los Protos no tardarán en caer Este es el plan Conseguir el artefacto antes de que los Zer lo arrasen todo No puedo esperar ¿Qué coño? Está bien Sí, señor Mejora completa Señor, sí, señor Mando unos hombres para recoger el artefacto Tenemos lo que queríamos Larguémonos de aquí Olvidaba lo ingenioso que eres, Jim No volveré a cometer ese error Kerrygan Dulce Ah 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 Es curioso, convicto. No recuerdo haberte dado acceso a la base de datos. Solo me pongo al día, capitán. Parece que esa reina de espadas acojona a todo el mundo. No la veo tan dura. ¿No tienes ni idea de quién es, Etaikus? Ni me importa. A Jim le importa. Fueron íntimos. Un segundo. ¿Dices que estaban ligados? Por lo visto era diferente. Antes de que los Zer le hicieran eso. ¿Y Jimmy se siente responsable? Sinceramente, si nos enfrentamos a ella de nuevo, no se quiera. Con mujeres así, solo se puede hacer una cosa. He pillado a Tychus metido en la base de datos cotilleando sobre Kerrigan. No sé de qué va, pero no podemos fiarnos de él. Matt, Tychus y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo y nos hemos metido en muchos líos. Cuando la ley nos atrapó, él cargó con todo. Nunca me delató. Yo tuve una segunda oportunidad. A él lo encerraron. Entiendo su lealtad, señor, pero... Se lo debo, Matt. Déjalo. Sí, señor. Por casualidad, tus colegas de Moebius te han comentado que la reina de espadas también busca los artefactos. Ellos solo me dan las misiones. ¿Qué más da? Matando a esa puta, haremos un favor a todo el mundo. Pensaba que solo te importaba el dinero, Tychus. Nada impide que le haga un favor a la humanidad y me paguen el doble por las molestias. Vale. Parecía que esa mujer, Cer, te conocía. Te desconcertó mucho, ¿verdad? Ella y yo... bueno, nos conocemos. Una vez fue un fantasma. Por aquel entonces luchábamos con Mengs para liberarnos de la vieja confederación. Éramos un buen equipo. Pero, ¿qué le ocurrió? Fue... una víctima de la guerra. Perdona, Doc, pero no me gusta hablar de ello. Lo entiendo. Si cambias de opinión, estoy aquí. La tripulación habla de que están pasando cosas raras. Ruidos inexplicables, visiones extrañas, voces en la oscuridad. Se rumorea que estos trastos están engojados. Supersticiones absurdas. Los artefactos son inertes y están aislados en el laboratorio. Hay vestigios de radiación, sí, pero no veo cómo puede afectar eso al resto de la nave. Más vale que esto no sea una tecnología alienígena que juegue con nuestros primitivos cerebros de mono. No los pierdas de vista, Doc. ¿Se encuentra bien, señor? Enfrentarse a Kerrygan después de tantos años... Tenemos que detenerla, Matt. No importa lo que esté buscando. Bueno, hoy hemos ganado. Sin duda los artefactos son importantes para ella. Ojalá supiéramos por qué. Dicen que el gran Jim Raynor vuelve a la carga, pero está sin blanca. El planeta Reston tiene los minerales más valiosos de la zona. Y con la invasión Zerg, los de Kelmorian cogieron sus cosas y se marcharon. Algunas compañías amasarían una fortuna aquí. Ven a Reston si quieres un poco de acción. Reston, menudo sitio. ¿He mencionado cuánto odio a los planetas volcánicos? Me alegra que sigas con vida. Me llaman Tosh. Ayúdame con los minerales que necesito. Y haré que valga la pena. ¿Cuál es el truco? Bueno, este lugar es un poco... ...inestable. Las zonas bajas se llenan de lava cada pocos minutos. Claro, ahí están los nodos de minerales más ricos. Pero no será un problema para un tipo duro como tú, Verla. Señor, también detecto señales de vida Zerg en la superficie. Tendremos que gastar algo de lo que extraigamos para montar la operación. Cuanto más gastemos, más tiempo nos llevará. Ah, lava y fer. Mis dos cosas favoritas. Vamos allá. VCE preparado. Alerta. Oleada de lava inminente. Evacúe las zonas no elevadas. La lava sube. Llevad a los VCE a terreno elevado. Vamos. Malas noticias. Recibido. Menudo trabajo, ¿eh? Despejado. Es seguro continuar con las operaciones mineras. Ya voy. Vale, chicos. Bien hecho. Tenemos lo que queríamos. Salgamos de este infierno. Has acabado. Eres tan bueno como dicen, señor Reynard. Creo que tú y yo tenemos muchos negocios de los que hablar. Bien hecho, señor. La recompensa de Redstone nos ha sacado del hoyo. ¿Por qué ese tal Tosh está a bordo? Quería hablar con usted en persona, señor. Algo sobre hacer más negocios juntos. ¿Lo has investigado? Sí. Y no es ningún pirata. Se rumorea que es un fantasma renegado y que era uno de los asesinos de élite del dominio. Ahora Menx lo odia a él casi tanto como a usted. Vaya. Este tío ya me cae bien. Aún así, será mejor que lo vigilemos. Sí, señor. ¿Has oído hablar de un tal Gabriel Tosh? Rumores. He oído que estuvo en un programa secreto de los fantasmas que creó unos cabrones acojonantes y que se le fue la cabeza y se rebeló. Ten cuidado con él, tío. Te cortará el pescuezo en cuanto pueda. He tratado con fantasmas rebeldes antes. Los que no me gustan son los que trabajan para Menx. Por curiosidad, hice unas pruebas sobre los minerales de Redstone. Debería saber que he encontrado rastros de Horium, un cristal raro con propiedades únicas. Soy todo oídos, Doc. ¿Qué propiedades? El Horium está en la frecuencia de ciertas ondas cerebrales. Se dice que podría estimular la actividad cerebral o incluso desarrollar habilidades iónicas en sujetos humanos. ¿Para qué coño quiere eso, Tosh? Ah, eres la caña. Somos un buen equipo, tú y yo. ¿Qué haces aquí, Tosh? Nuestros asuntos terminaron, a menos que tengas algo nuevo. Sí, tengo otro trabajo para nosotros en un planeta llamado Belsir. ¿Te interesa? Puede. ¿Pero qué gano yo? La piratería no es exactamente mi vocación. Todo el mundo sabe que Jim Raynor quiere joder a Mengs. Yo puedo ayudarte. Puedo ayudarte un huevo. Lo pensaré. De momento, bienvenido a bordo del Iperium. Hablaremos luego. Hay un gas en Belsir que los protos llaman el aliento de la creación. ¿Creen que es un regalo de sus dioses? Lo llamamos Terracine. Y vale una fortuna si sabes a qué inventarlo. Bueno, los protos nos matarán si nos pillan en su suelo sagrado. O al menos lo intentarán. Allá vamos. Mucho más bonito que Reston, ¿eh? No me gusta luchar contra los protos y puedo evitarlo. No son los típicos protos. Son fanáticos. Los llaman Taldarín. ¿Ven que el Terracine es sagrado? Un regalo de los Sheldaga. Si los Taldarín traen sus tropas aéreas, estamos jodidos. Swan, carga los esquemas del Goliath en la fábrica. Si sus misiles antiaéreos siguen siendo buenos, puede que lo consigamos. Vale, vaquero. Cargaré los esquemas del Goliath para que podamos construir más. ¿Cómo llegamos al Terracine? ¿Ves esos altares? Los místicos Taldarín los usan para recolectar el Terracine. Solo tenemos que cogerlo. Bueno, nuestros VCE podrán cargar el Terracine. Solo hay que protegerlos. Con suerte, podremos coger el necesario antes de que lleguen los Taldarín. Bien, vamos allá. Nuestros VCE pueden coger bombonas de Terracine y moverlas. Tardarán un poco en desconectar la bombona, así que será mejor protegerlos. VCE preparado. Transmisión en grande. Esta era tierra sagrada, Taldarín. Antes de que los Terrac llegaran a las estrellas, debéis marcharos. Inmediatamente. Espera. Solo necesitamos un poco de gas y nos iremos antes de que te des cuenta. No. No profanaréis el aliento de la creación. Guerreros Taldarín. Ejecutad a todos los que profanen nuestros altares. Los protos se movilizan, señor. Atacarán nuestros VCE mientras recolectamos el Terracine. Sugiero que nos concentremos en una beta cada vez y llevemos escolta pesada. Lo tengo. VCE listo. Ya he desenganchado la primera bombona, señor. ¡Me has asustado! Manda huevos, señor Reynor. Coger Terracine de dos lugares a la vez. Será difícil quitarnos de encima a los Taldarín. Pero cuanto antes acabemos, antes nos iremos de esta roca. Cuidado. Envían sus naves para eliminar a los VCE. Derríbalas rápido o estamos jodidos. ¡Abran paso! ¡Allá voy! ¿Qué estaba esperando? ¡Vamos! Es la última bombona. Chicos, creo que ya no somos bienvenidos. Señor, recibimos una transmisión encriptada imposible de rastrear. Dice que el tal Tos formó parte de una operación secreta llamada Proyecto Filosombrío. Mejoraron a los fantasmas a base de Horium y Terracine. Es cierto, nos llaman Ánimas. La nueva generación de fantasmas. ¿Y cuándo ibas a contarme eso? Todos tenemos secretos, señor Reynor. Eso no significa que yo sea una amenaza. Quizá no. Pero quienquiera que haya enviado este mensaje puede serlo. Matt, ¿puedes verificar la transmisión? No, señor. Pero termina con... Hablaremos pronto. Es Menks. Que intenta enfrentarnos. No le dejes. Déjalo por ahora. Al menos hasta que sepamos quién envió la transmisión. Pero te vigilo, Tosh. Inténtalo. Tosh está como una puta cabra. Se pasa todo el rato murmurando y jugando con esas... muñecas suyas. Bueno, necesito a alguien que compense tu sofisticación y buenas maneras. Ese tío está fatal, socio. Un poco de locura sana, vale. Pero ese tío... Ese tío está jodido por dentro. He analizado el gas terracine, como pediste. Está relacionado con el gas bespeno, pero... también posee elementos biológicos muy exóticos. ¿Sabes para qué puede servir? Está claro que afectaría a la química cerebral. Así que supongo que podría utilizarse como droga o estimulante. ¿Drogas, eh? Cojonudo. ¿Qué pasa con ese mensaje encriptado, Matt? La verdad no lo sé, señor. Si Tosh es un ánima de esas, Mengs intentará evitar que usted se asocie con él. Pero Tosh no nos lo cuenta todo. Si queremos ganar esta revolución... Lo sé. Debemos conocer bien a nuestros aliados. Mi gente creó una nueva colonia en Haven. Iba bien, pero hemos perdido el contacto. No responden en ninguna frecuencia. Debemos ir a Haven para ver qué ocurre. Puede que se hayan expuesto al virus CERG. Y están en la frontera del espacio Protos. Jim, temo que haya ocurrido algo terrible. Casi estamos en Haven, pero no hay contacto de... Señor, hay una flota Protos en órbita. Bloquean nuestros intentos de contactar con la superficie. Parece que están cargando sus armas principales. Jim, tienes que parar esto. Matt, abre un canal con los Protos. A ver si hoy están diplomáticos. En Taro Tassadar, Jace Rainer. Soy la ejecutora Selendis. Estamos al tanto de su valor y servicio a Yul. En Taro Tassadar, Selendis. Escuche. Con el debido respeto, su flota debe retirarse. La gente de Haven no es una amenaza. Nuestros observadores han detectado esporas de Colmena infestando a los colonos. Deben ser purificados. Si desea encargarse de esta misión, se lo permitiremos. Jim, algunos de los míos están infestados. Pero no puedes dejar que los Protos los eliminen a todos. Si los mantienes alejados, sé que puedo encontrar una cura. La infestación Zer solo se cura por la purificación con fuego. Sabe que es verdad, James Rainer. Puedo curarlos, Jim. Créeme. Si se opone a nosotros, nos enfrentaremos en un glorioso combate. La elección es suya, James Rainer. Esperamos su respuesta. No me quedaré mirando mientras arrasa una colonia entera, Xelendis. No mientras pueda salvarla. Entonces será un honor verlo en el campo de batalla. Su reputación como comandante es impresionante. Confíe que estará a la altura. Gracias, Jim. Muchas gracias. Sea lo que sea lo que está pasando en Haven, mi gente no merece ser erradicada. Lo solucionaremos. Encontraré una cura. Jim, los protos ya se acercan a la colonia. Mi gente no sobrevivirá. Tendremos que detener a su purificador antes de que arrase con todo. Evacúa a todo el mundo a la base principal, Ariel. Si el purificador llega hasta allí, se acabó. Bueno, al menos podemos contar con que son metódicos. Se detendrán a quemar cada asentamiento que encuentren. ¿Sabes cómo meterte en líos, vaquero? Tengo algo útil. He cobrado unos favores para pillar unos esquemas de vikingos. Recuerda, pueden cambiar de nave a caminante de combate y viceversa. Muy ingenioso. Jim, el purificador extrae energía de varios nexos protos. Sus escudos son totalmente impenetrables. ¿Cómo se para algo así? Tranquila. Primero acabamos con los nexos. Después nos cargamos al purificador. Tranquila, Ariel. Los detendremos. ¿Quieres bronca, chaval? Espero que esto merezca la pena. Señor, detecta un enorme núcleo de energía. El purificador va a disparar. Vamos al combate. ¡No! Todos a una, chicos. Un nexo menos. Seguid así, chicos. Hay que detener esa nave. Escudos del purificador desactivados. Ataque ahora. Te estaba esperando. Vaya. El purificador ha enviado nuestras unidades a un campo de fuerza dimensional. El efecto debería ser temporal. Los protos se retiran. Lo has logrado. Él es tan astuto como cuento, chaval Israel. Espero que tu fe en estos colonos sea justificada. El purificador de los protos se retiran. Supongo que esto es un adiós, Doc. Sé que tienes mucho que limpiar ahí fuera. Nos las apañaremos. Espero que no os metáis en problemas. Los protos estarán molestos. Bueno, los protos y yo nos conocemos bien. Les he echado una mano un par de veces. Puede que me lo pasen por alto. Sabes, podrías quedarte aquí. A sentarte y empezar de nuevo. Ya no me quedan segundas oportunidades, cariño. Cuando empiezas algo, lo acabas. Eres un buen hombre, Jim. No soy tan bueno. Siento que la doctora Hanson se quedará allí. Estaba a punto de caer rendida ante mis encantos. No irás a decirme que no tuviste la tentación de quedarte con ella. Ya he pasado por ahí, Tychus. Hace tiempo intenté llevar una vida normal. Ya no hay vuelta atrás. A los cabrones como nosotros no nos va la vida tranquila. Sí, señor. El destino nos prepara algo más grande. Bienvenidos de nuevo. Esta noche tenemos buenas y malas noticias desde nuestro cuartel general en Coral. El flujo de refugiados ha disminuido, ya que los habitantes de los mundos periféricos han encontrado nuevos planetas. Las malas noticias con Kate Lovell. ¿Qué? ¿Estamos en el aire? Ah, hola. Sí, hola, Donnie. Muchos de los refugiados están empezando a crear nuevas colonias y se han declarado independientes del dominio. Lo que los convierte en rebeldes. Bueno, Donnie, la mayoría es gente normal asustada por la actual crisis. Están furiosos porque el dominio no los ha rescatado. Algunos alaban a Jim Ray... Lo han escuchado en primicia. Rebeldes ingratos se mantienen en sus 13 en los mundos periféricos. Donnie Vermillion para la UNN. ¿Por qué no me avisan desde hacer eso? ¿Cómo se pone la gente cuando la abandonas en manos de los CER? New Folsom está a punto, tío. Todas las voces que se alzaron contra Max están encerradas allí dentro. Soltaremos a todos los prisioneros y no sabrá quién lo hizo. Avísame cuando estés listo para apretar el gatillo. ¿Dónde está Tosh? Pensé que ya habría llegado. Ya ha abandonado la nave. Pensé que usted... Señor, capta una transmisión entrante. El nivel de encriptación es alto. Pásala. Vaya, vaya. El famoso Jim Raynor. Me llamo Nova. Tenemos que hablar. ¿Por qué uno de los fantasmas de Mengs querría hablar conmigo? Tosh le está mintiendo. Comunícanos con Tosh. Seguro que nos escucha de todas formas, encriptado o no. Las ánimas somos el futuro. Tú nunca has podido asumirlo, pequeña. Todo fantasma convertido en ánima ha tenido un brote psicótico asesino. Los que he atrapado están en New Folsom. No la escuches, hermano. Ayúdame a liberar a las ánimas de New Folsom y juntos acabaremos con Mengs. Tosh quiere reactivar a sus colegas ánimas con las sustancias que usted le ha ayudado a recolectar. New Folsom está lleno de asesinos psicópatas. ¿Va a dejarlos sueltos por la galaxia? Te ayudaré contra Mengs. Y mi gente también. Ella ni se apuntará. Es una bomba de relojería psicótica. Estará a su lado hasta que le clave un cuchillo por la espalda. Es el momento de la verdad. Tienes que elegir. Deberías haberme contado tus verdaderos planes. Tu palabra vale más que la de una asesina del dominio. Hemos llegado hasta aquí juntos. Sigamos hasta el final. Ha hecho una mala elección, señor Reynor. Sabía que podría contar contigo, hermano. Vamos a reventar New Folsom. Cargando los datos de New Folsom. Alégrate la vista con esto, hermano. Cerrados a Calicanto. Nova les avisaría. Vamos a necesitar un ejército para entrar en ese lugar. Ni siquiera un ejército te metería allí. Pero un hombre, una ánima en el lugar adecuado, puede encontrar una entrada. Entonces nuestro progreso está en tus manos, Tos. Exprimiré a mis chicos todo lo posible. Pero te necesitaremos para ganar terreno. Hay dos bloques de celdas con prisioneros militares fuera del recinto principal. Si conseguimos abrirlos, podríamos contar con la ayuda de los presos. ¿Quién más? Hay una base del dominio junto a la entrada de la prisión. Neutralícela y los guardias retrocederán. Los prisioneros pueden seguir solos. Bien, Tos. ¿Estás lista? Llevo mucho tiempo esperando esto. Estoy listo. Puede que sí. Puede que no. Con mi invisibilidad, puedo cargarme a los guardias sin que se enteren. Hagámoslo. Esa torreta al otro lado. Si me acerco mucho, me verá y avisará a sus aliados. A pesar de mi invisibilidad. Aguanta, Tos. Mis chicos van a ayudarte. Recuerda, tú sigue enviando tropas. Y yo haré el resto. Dos, ataque nuclear listo. Marca un objetivo. No lances la bomba demasiado cerca. Hago lo que quiero. Eso ya lo veremos. Has desatado una pesadilla sobre nosotros, Reynor. Que cielo te ayude. Y las paredes se derrumbaron. Sed libres, hermanos y hermanas. Vuestra nueva vida os aguarda. En cincuenta años, nadie ha escapado de New Forlson. Pero la hemos reventado en una tarde. Apenas puedo creerlo. Bien hecho, chicos. Ahora mis ánimas y yo acabaremos el trabajo. Mataremos a Mex. Y reduciremos su dominio a cenizas. Derrocar a Mex solo es el comienzo. Debemos construir un mañana mejor. No lo veis. Hemos liberado a todos los científicos, filósofos y librepensadores que desafiaron a Mex. Esa es nuestra auténtica victoria. Eres un ingenuo. Mañana aparecerá un nuevo Mex. Y después de él, otro. Tu magnífico y reluciente sueño de futuro no es más que una ilusión. Si todo es tan deprimente, ¿por qué estás aquí, Tosh? ¿Qué ganas con todo esto? Lo mismo que tú, hermano. No pararé hasta que Mex esté muerto. No se trata de venganza. Luchamos por la libertad. Llegará ese futuro, Mat. Pero no será para nosotros. You. No. Me la he jugado por ti y por las ánimas, Tosh. Espero que Nova esté equivocada. No te creas lo que cuenta esa niñata. El proceso de las ánimas nos afecta de formas distintas, pero seguimos siendo humanos. Convertirnos en ánimas es elección nuestra, ni suya, ni tuya, ni de Mengs. Elegir es la única libertad que existe. ¿Pero puedo confiar en ellas? ¿Confiar en ti? No te preocupes. Lucharemos contigo hasta el final. Todos mis hermanos y hermanas te lo debemos todo. Muchas veces ya no sé ni lo que hago. No hago más que andar en círculos. No. Le hemos seguido desde el principio. Su sentido de la justicia marca nuestro camino. Matt, mi interés por la justicia se consumió hace tiempo. He pasado mi vida luchando. He matado. He enviado hombres buenos a la muerte. ¿Y para qué? Todo lo que me queda... ...es acabar con Mengs. Y los hombres como tú construirán algo mejor cuando todo esto acabe. Porque nos dio algo en lo que creer, señor. Nunca abandonaré la lucha. Se lo prometo. Sabemos de una nueva operación de reciclaje del dominio en Tarsonis. Utilizan trenes de suministros de seguridad mínima. Si interceptamos los trenes y nos hacemos con su carga antes de que la saquen del planeta, ganaremos mucho dinero. Jamás pensé que volveríamos a este cementerio. ¿Qué tenemos, Matt? El dominio ha reestablecido la corriente del ferrocarril. Usan los trenes para trasladar chatarra a la estación de procesado. Nuestras fuentes afirman que el dominio ha encontrado algo de valor excepcional... ...y que lo van a llevar hoy a la estación de procesado. Está en uno de esos trenes. Pero todos bloquean la señal del escáner, así que no sé en cuál. Tendremos que atacar los que podamos y ver si hay suerte. ¿Ver si hay suerte? Ese no es el típico plan de Matt Horner. Si tiene uno mejor, le escucho. ¿Qué va, Matt? Me has convencido. Bien, vamos a saltar unos trenes. A Tychus le va a encantar. Adelante, mando táctico. El dominio se ha quedado sin lo que le echaba a los trenes. Pero han puesto escoltas más grandes. Hay que andarse con ojo. ¿Qué? ¿Quieres bronca, chaval? ¿Qué hay que matar? Señor, detectamos actividad eléctrica entre los escombros. Veamos qué es lo que querían conseguir con tantas ganas. Ayudate 23-4-6, activada. Sistema grabando. Iniciativa de defensa de New Gettysburg. Enviar códigos de acceso. Bueno, mira eso. Un antiguo ayudante confederada. ¿Qué tipo de información contendrá para que vengan a desenterrarla? Señor, la ayudante que recuperamos está en el laboratorio. Está lista. ¿Qué pasa? Usuario identificado. Raymond, James, ex Marshal, colonia de Marshala. Afiliado, grupo terrorista a los hijos de Coral, estado criminal. Sobre mí no, cariño. ¿Qué más tienes en esa cabecita sintética tuya? Estado del usuario criminal. Acceso denegado. ¿Qué haces la estrecha? Ya veremos. ¿Volver a asaltar un tren te ha puesto nostálgico? Joder. En aquella época asaltamos el Sail Express docenas de veces. Nunca nos cansábamos de ese plan. Casi nos matan cuando espabilaron y empezarán a usar motoristas para darnos caza. Nadie podía alcanzarte en tu buitre, Jimmy. Era divertido. Lo que no entiendo es cómo coño llegaste a Marshal después de aquello. He buscado un encriptador experto que acceda al ayudante que recuperamos. No ha habido suerte. El coronel Orland de Deadman Sport puede descifrar lo que sea. Hace tiempo que no voy. Dime, ¿no acabaste casado la última vez que estuvimos allí? Ya se lo dije. Si hubiera sabido cuál era el premio, nunca me habría metido en esa partida. Hay algo en los reencuentros de enamorados que me da arcadas. Seguimos sin acceso al ayudante que sacamos de Tarsonis. Nuestro viejo socio, el coronel Orland, es experto en descifrar códigos confederados. Si la información es buena, lo encontraremos en el refugio de mercenarios en Deadman Sport. No es de fiar, pero es nuestra mejor baza para descifrar la encriptación. Deadman Sport. Es arriesgado quedarse aquí con estos mercenarios. El coronel Orland se toma su tiempo para desencriptar ese ayudante. Sí, esto me da mala espina. Transmisión en grande. James, Orland desencriptó tu ayudante, pero pretende vendérsela al dominio. Debe contener algo emocionante. Quiere que te mantenga distraído hasta que llegue. Genial, mira. ¿Pero por qué me lo cuentas? Porque Matthew y tú me gustáis más que él, claro. Igual a la oferta de Orland y te ayudaré a acabar con él. Va a pagarme en minerales. Te ofreceré el mismo trato. Hecho. Siempre es un placer, mira. No tardes mucho. No tardes mucho. Si Orland aparece con la mercancía primero, tendré que ponerme de su lado. Ah, y... Saluda a Matthew de mi parte. Pregúntale por qué no me llama nunca. Será difícil recolectar minerales ahí. Hay que encontrar materia reciclable si queremos contratar a Mira antes que Orland. ¿Cree que podemos confiar en ella? Es una mercenaria. Ayudará al mejor postor. Vale, mira. Me la estás metiendo doblada. Pero te contrato de todas formas. Mis tropas son tuyas, Jem. Me alegro de poder estar de tu lado. Y del demasiado. ¡Eh, Arpía! Te voy a enseñar lo que les pasa a los traidores rastreros. Vale, vale. Me rindo. Llévate tu maldita ayudante de una vez. Debería hacerle un favor al universo y matarte, Orland. Pero quizá algún día necesite tu ayuda. Mira, hazme un favor. Manténlo ocupado. Claro, Reynor. Mantendré a la serpiente sana y salva. Incluso lo haré gratis. Señor, la ayudante desencriptada está en el laboratorio preparada. Bueno, cielo. Te desenterramos de Tarsonis. ¿Funcionabas durante el ataque de los CER? ¿Recuerdas que Arturus Menx estuviera implicado? Menx, Arturus. Exoficial de la Confederación. Prospector civil. Fundador y líder del grupo terrorista Los Hilos de Coral. Estado criminal. Accediendo a la transmisión interceptada 0081-0086-Alpha. Aquí, Duke, los emisores están seguros y conectados. ¿Quién autorizó los C-emisores? Yo, teniente. ¿Qué? Usar los contraconfederados en Antioquia fue malo. ¿Ahora lanzará los CER contra un planeta? ¡Es una locura! Tía tiene razón. Piénsalo bien. Lo he pensado. Créeme. Tenéis órdenes. Obedeced. No me detendrán. Ni tú, ni los confederados, ni los protos, ni nadie. Gobernaré este sector. O veré cómo acaba reducido a cenizas a mi alrededor. ¡Increíble! Con esto empapelaremos a Mengs. Tengo que saberlo. ¿Qué ocurrió entre Mengs y tú? Parece que erais íntimos. Solía pensar que Mengs era la fuerza del cambio. Luché a su lado hasta Tarsonis. Allí se pasó de la raya al usar a los CER para asesinar a todo el planeta. Abandonó a Kerrigan porque descubrió sus mentiras. Por dentro estaba tan podrido como la confederación. ¡Joder! Tú sí que sabes elegir a tus amigos, Jimmy. La ayudante descifrada contiene grabaciones que prueban que Mengs ordenó la masacre de Tarsonis. Ahora solo tenemos que retransmitirlas siguiendo las recomendaciones de Mirahan. El dominio presentará en Coral una nueva máquina de guerra llamada Odín. Si la secuestramos, podremos usarla para asaltar los estudios de la UNN y emitir los vídeos sobre los crímenes de guerra de Mengs. Equipo en posición, listos para robar el Odín. ¿Está totalmente seguro, señor? Sí. Definitivamente Tychus es el más idóneo para este trabajo. Se emociona bastante en combate. Tendremos que seguir su ritmo cuando empiece el follón. Si consigue apoderarse del Odín, la destrucción de las bases del dominio en la zona será vital. Espero bloquear las transmisiones lo suficiente para que lo haga. No podemos dejar que se enteren en Coral. ¿Qué sabemos acerca de ese Odín? Es un megacaminante de asedio experimental para combates prolongados en primera línea. Muy potente. Genial. Así ni siquiera Tychus podrá averiarlo. Allá van. Vamos, vamos, vamos. Hecho. Se acabó el sigilo, señorita. ¡Armad la gorda! Sí, señor. ¿Por qué no? ¡Vamos! La hostia. Me muero por montar en esa cosa y destrozarlo todo. Mantén la posición, Tychus. Enviamos tropas de apoyo para que te cubran. Es a eso me refiero. Joder, Tychus. ¡Ha cubierto! ¡Me oyes! No deja de transmitir, señor. No nos oye. Se están activando las defensas de las bases del dominio. Perfecto. Prepara nuestra base enseguida. Sigámosle y confiemos en que no se le vaya la olla. A quien quiera engañar. ¿Cuál es el plan, comandante? Machacamos las bases, ¿no? No. Jimmy. Socio. Bueno, si no me vas a decir que no me divierta, voy a divertirme un poquito. ¡Se van a cagar! Extraordinario. 10-4. Y tú, ¿para qué sirves, botoncito rojo? Un nena. Joder, menudo petardazo. Esto os va a doler a vosotros mucho más que a mí. No puedo detener los velos. Héctor. Hombre, hola. ¿Cómo se me pasó ese botón con una calavera? Y un día también. Sí, señor. Vas a sufrir, cabrón. ¡Vamos! 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 Bien. Con el Odín en nuestras manos, podemos ir al edificio de la UNN en Coral y retransmitir las imágenes. Eh, ¿me oyes, capitán? La próxima vez confía en el viejo Tychus para armar jaleo. Eso es lo único que te confiaría, Tychus. Has peleado muy bien, Tychus. La temporada que pasaste en la nevera no te ha muermado nada. El miedo y la violencia siempre sacan lo mejor de mí. Admito que siempre hemos sido un buen equipo. Ya. Hasta que yo fui al trullo y tú te reformaste. Cierto. Kate Lockwell, desde nuestra sede en Coral. Demos paso a nuestro enviado especial, Donny Vermilion. Kate, tengo el honor de poder hablar con el general Horas Warfield. General, es cierto que las tropas del dominio van a exhibir pronto su nueva arma, la máquina de guerra Odín. Así es, Donny. Exhibiremos el Odín por las calles de Coral y vuestra competente cadena cubrirá todo el evento. General, soy Kate Lockwell. Se oyen rumores sobre algún problema logístico en el estreno del Odín. Basta que... Es cierto, Kate. La entrega del Odín se retrasó y perdimos el contacto brevemente con la instalación de producción. Pero ha llegado, así que podemos seguir con la presentación. Lo han escuchado en primicia. El dominio presenta nuevas armas de destrucción masiva en las calles de Coral. ¿Qué le pasa a esa mujer? Decidle que no interrumpa mis entrevistas. Tu chaval, Horner, es cojonudo. Lo admito. Estoy muy impresionado. Oye, Swan. ¿Podríamos construir algo como ese Odín? ¿Estás loco? No podemos producir ese tipo de ensamblaje en masa a esa escala. Y yo que creía que podías construir lo que fuera, Swan. Qué majo. Vale, olvídate de la escala. No te preocupes que yo me encargo. Ya se me ocurrirá algo más práctico que esa pieza de exposición. Bien, apuesto a que sí. Señor, cuando Tychus volvió a la nave, dice que los técnicos lo escanearan. Matt, tienes que buscarte un hobby. En serio, señor. Su traje contiene un transpondedor sofisticado. Si recibe el código correcto, desactivará sus órganos principales. Ese traje es una trampa mortal. Le apuntan con una pistola. ¿Y quién tiene el dedo en el gatillo? ¿Moebius? Tychus. ¿En qué te has metido? Tenemos el Odín. Ahora podemos utilizarlo para tomar los estudios de la UNN en Coral. Cuando el Odín acabe con sus defensas, emitiremos las pruebas que tenemos contra Mex. Nos atacarán con toda su fuerza. Se hablará de esto durante años. Aún no saben de nuestro asalto a las instalaciones, Valhalla. El dominio ignora que hemos robado el Odín. Me he cobrado un montón de favores, pero el Odín está en tierra con Tychus dentro. Matt, eres un prodigio. Ha debido ser una operación complicada. Ni se lo imagina, señor. No dejaré que nada nos impida desenmascarar a Mex. Así que todavía esperan grabarlo en los estudios de la UNN hoy. Eso es. Y no les decepcionaremos. Como es el único con experiencia, Tychus manejará el Odín y atacará por sorpresa a los guardias del estudio. Esto les confundirá unos minutos y no sabrán a quién atacar primero. Y durante la confusión, estableceremos una avanzada usando el centro de mando que conseguimos antes. Retorcido, Matt. Me gusta. Si Tychus causa suficientes destrozos durante el ataque sorpresa, será relativamente fácil lanzar la emisión. Y recordad, solo tenemos unos minutos antes de que el dominio sepa que Tychus maneja el Odín. En cuanto lo sepan, usarán todo lo que tengan para detenernos. Pase lo que pase, le daremos a Mex una emisión de la leche. Hagámoslo. Estoy en la red de seguridad del dominio, determinando sus posiciones. Vamos, Tychus. Lúcete. Creí que no me lo pedirías. El Odín se ha sublevado. Repito. El Odín se ha sublevado. ¡Destruedlo! Piloto rebelde. Aquí el general Warfield del dominio. Ríndase. O le derribaremos inmediatamente. ¡Gusta! ¡Apartaos, que no me vale! ¡Me gusta! ¡Esto está chupado! ¡Me gusta! ¡Apartaos! Ha saltado una alarma. No tardarán mucho en echarme de su sistema. Sin prisa, chaval. Sin prisa, chaval. No puede un hombre disfrutar con su trabajo. ¡Esto está chupado! ¡Esto está chupado! ¡Apartaos, que no! ¡Apartaos! ¡Apartaos! Pero he accedido a la red de la UNN Las tropas deben proteger una de las torres el tiempo suficiente para emitir nuestro mensaje Para emitir el mensaje a todo el dominio Debemos controlar las torres de transmisión lo suficiente como para cargar los datos Cualquier unidad puede hacerlo Apuesto a que Mengs hará algo al respecto En marcha Maquinaria en camino Estos toros son más pequeños que el Odín pero se manejan mejor Y arrean fuerte Disfrutadlos Por delante, mando práctico Vamos, dame Mira esto Está controlado Equipo Charlie, a la torre Acabad con esos rebeldes No te alejes Vamos ya No te alejes No estoy hecho un de perder a mí No estoy hecho Esa es la última Veamos qué piensan de su querido emperador ahora ¿Tienes algo para mí? Transmisiones enviadas, señor Todos los mundos del dominio han recibido un boletín especial sobre Mengs Estos escandalosos descubrimientos Una verdadera oleada de oposición a Mengs Ha celebrado una rueda de prensa hoy Emperador ¿Qué responde a esas acusaciones de genocidio? El uso de alienígenas Le aseguro Que esas calumnias son infundadas e irresponsables Señor ¿Mantiene que la devoción desinteresada por la gente Sigue siendo la base de su gobierno? Por supuesto Me eligieron para velar por los intereses de la humanidad El poder personal nunca fue mi meta Entonces, ¿cómo clasificaría esta declaración? Nadie me detendrá Ni tú, ni los confederados, ni los protos, ni nadie Gobernaré este sector O lo hubieré reducido a cenizas No pienso tolerar esto ¿Pensáis que podáis interrogarme? La entrevista ha terminado Me encanta ver cómo se retuerce Pero el dominio le dará la vuelta a todo, como siempre Esta vez no Men siempre ha utilizado los medios como arma Y los hemos vuelto en su contra Con una emisión Hemos obtenido una victoria mayor que con 100 batallas Tendrás razón Para eso, hemos empezado esta revolución Aún nos queda mucho por hacer Pero tal vez hayamos empezado algo Corazón y mente, jefe Como usted dice siempre ¿Sabes, Matt? Algún día serás el líder de esta panda de capullos Oh, no Para eso le tengo a usted, señor Hablamos con el príncipe heredero Valerian Alteza, ¿tiene algo que declarar acerca de las acusaciones de corrupción contra su padre? Kate, no es necesario sacar ese tema Su Alteza Creo que lo que se pregunta a todo el mundo es Hay una señorita especial en su vida A decir verdad, Kate Hace muchos años que estoy enamorado de ti Yo... ¿Qué? Pero ahora en serio Con la invasión Zerg No tengo tiempo para esas cosas He estado estudiando tácticas militares con el general Warfield Y mi tiempo libre lo dedico al arte de gobernar Mi mayor objetivo es ser el mejor emperador para nuestro pueblo Cuando llegue el momento, claro Genial Ahora tengo dos de los que preocuparme ¿Ves? Te dije que podía construir algo mejor que esa mierda de Odín Me gusta Así se hace Enséñales quién manda Aún tenemos que retocar el chasis Pero... Yo estoy pensando en mejoras y variantes ¿Sabes? No serán baratas, vaquero Algo tan grande nunca lo es Pero merecerá la pena Ya verás Justo lo que quería oír Veré lo que podemos gastar ¿Así que piensas dejar esta vida de lujos y dedicarte a ser presentador profesional? La gente no está lista para que mi magnetismo animal irrumpa en sus tristes vidas Mi sitio está aquí contigo, socio Hasta el final Me alegro de que estés aquí, Tychus Hoy has estado bien ¿Qué, Matt? ¿Planeas otro ataque contra Mengs? Aún no, señor Tenemos que centrarnos primero en los Zerg Derrocar a Mengs no servirá de nada si no los vencemos Cierto La libertad no vale una mierda si Carrigan nos mata a todos Supongo que Mengs puede esperar Moebius quiere que vayamos tras otro artefacto en un mundo muerto llamado Xil Enviaron un equipo de especialistas Pero perdieron contacto hace dos días Mala suerte, supongo Espero que nos paguen un plus de peligrosidad Esto es lo que hay Este sitio es una morgue Lo que vivía en estas ruinas la palmó hace millones de años Antes de desaparecer El equipo Moebius informó de radiaciones de un artefacto procedentes de ese pedrusco de ahí Trajeron un taladro láser gigante para poder entrar ¿Un taladro láser? Esa cosa es enorme Si el equipo Moebius tenía acceso a maquinaria de ese tipo No quiero ni pensar que pudo fulminarlos Creo que pronto lo descubriremos, socio Abrir tus ojos, chicos No sabemos quién arrasó este lugar Todos a una, chicos No lo dudes Más ladrones Dale caña 174 gigavatios El poder del sol en tus manos Ahora apunta la puerta y a cortar El láser funciona bien Taladrar llevará tiempo, pero solo así entraremos en el templo Señor, los taladrín movilizan sus fuerzas contra nosotros Fijamos un perímetro y protegemos el taladro hasta terminar Señor Son arcontes protos Si se acercan demasiado, estamos muertos Le cedo el control del taladro láser Quizá pueda utilizarlo contra los protos Vale Ya lo habéis oído Dale la vuelta al láser Lo utilizaremos para repeler a los protos Perforación del núcleo de la puerta inminente Acceso inminente a la estructura Por ahora habéis prevalecido Este sacrilegio hará eco por las estrellas, James Raynor El día del juicio final se acerca Esos artefactos tuyos son muy populares, Tychus ¿Qué más da mientras nos paguen bien? ¿En serio? Yo diría que ser vaporizado por los taladrín Cuenta como beneficios decrecientes Cuenta como beneficios decrecientes Jace Raynor Traigo augurios de fatalidad Ceratul He rascado el velo en el futuro Solo lo he visto Muerte Pero aún quedas esperando Su vida les dejará en tus manos Y aunque la justicia exige que prueba con sus crímenes Solo ella puede salvarlos Estás hablando de Kerrigan Han pasado cuatro años Y apareces de la nada No hay tiempo Debes comprenderlo Las respuestas Están dentro Estúdialo bien El destino de la creación Está en juego Yo también me alegro de verte No te lo vas a creer Pero acabo de ver a Ceratul en la nave ¿Cuánto ha bebido esta noche, señor? Estaba aquí, Matt Y estaba herido Huyendo de algo ¿Dónde está ahora, señor? No lo sé Pero ya no está aquí Me ha dado un cristal de memoria a Ihan Y estaba desesperado porque lo estudiará Quiere que vea lo que él ha visto Ya había oído hablar de esos cristales, Ihan Supuestamente te permiten revivir los recuerdos de otra persona Sea lo que sea lo que descubrió Ceratul Estaba desesperado porque yo lo viera Bueno Por probar Ceratul ¿Se puede saber en qué te has metido? Amigo Reynar Ha pasado tiempo desde que nos enfrentamos juntos al enjambre Desde entonces he vagado por el vacío en solitario Buscando una antigua profecía Que aseguran predice el regreso de los El Naga Mi viaje me llevó a un mundo remoto conocido como Ulán Donde descubrí fragmentos de la profecía Pero no fui el primero en encontrarlos Ahora te toca a ti, viejo amigo Revivir mis recuerdos Y creer El enjambre Cer Vino Como siempre dijo Y los protos Primogénitos de los dioses Se alzaron en su contra Ahora Los El Naga que nos crearon a todos Regresan Pero vienen a salvar O a destruir Primogénitos de los deos El Naga que nos destruye Sigue Y en ese área Y en ese área De la forma El Naga Esa O a destruir O a destruir Total ¡Ah! Sabía que al final vendrías. Tu mera presencia profana es de lugar, Kerrigan. Los oyes, Ceratul, murmurando en las estrellas. La galaxia arderá cuando lleguen. ¡Quizás! Pero tú no vivirás para verlo. Por favor, nuestras líneas no significan nada. Se aproxima una tormenta imparable. Qué apropiado que nos enfrentemos juntos a la extinción. ¡Gracias! 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 La suerte es inmutable. El final se acerca. Y cuando me encuentre... Al fin podré entregarme a él. La profecía es incierta. Siempre hay esperanza. En Tarotasabar, prelado Ceratul. Soy el Alto Templario Karas. Mis tropas siguieron a la Reina de Espadas a este mundo. Pero no sabemos qué buscar. Errigan y yo, hemos venido para desvelar una antigua profecía. Con tu ayuda, espero encontrarla antes que ella. Es un honor, Gran Ceratul. Víanos. El último trozo de la profecía. Habla de alguien que... romperá el ciclo de los dioses. Es un mal presagio. Pero si la Reina de Espadas busca esta profecía, debemos alejarla de ella. El resto no se entiende. ¿Qué? Puedes ir desvelando la profecía, Ceratul. Pero no puedes impedir la fatalidad que nos espera a todos. No podremos vencer contra tantos. Me enfrentaré a la Reina de Espadas mientras tú escapas con los fragmentos. No pienso abandonarte. La profecía es más importante que nosotros. Descubre sus secretos, Ceratul. El futuro depende de ello. Tu sacrificio no será olvidado, hermano. Yo solo no puedo descifrar los fragmentos. Pero sé quienes pueden interpretarlos. Los conservadores de Zacul. Si ellos no pueden, Tengo que este universo entero... Arderá. Hemos visto los fragmentos de la profecía en tu mente, Ceratul. Haremos lo que podamos con ellos. El ciclo se acerca a su fin. Lo sé en nada que forjaron las estrellas trascenderán a su creación. Pero el caído prevalecerá. Subirá el vacío la sombra. Comienza con el gran devorador. Acabará en total oscuridad. Un gran devorador. ¿Podría referirse a la super mente, Ceratul? Juega un papel en esta profecía. Debo encontrar el lugar final de descanso de la super mente. Nuestro antiguo planeta. Ayur. En el punto álgido de su victoria. La super mente, Ceratul. Se volvió muy confiada. Solo quedó de la poderosa super mente, un caparazón marchito y retorcido. Necesitaba comprender las memorias que yacían en la masa putrefacta de la criatura. Solo entrando en contacto con los gigantescos zarcillos conectados a su corteza. Podría descubrir sus secretos. Pero sus incontables esbirros, que parecían alimentarse de su caparazón muerto, resultarían algo... problemáticos. Saludos, hermano. Me dirijo a ti desde más allá. Vas a dar. Tú... moriste... matando a esta maldita super mente. Nunca he probado la muerte, Ceratul. Ni lo haré. Pero ya te contaré esa historia. Vengo a hablarte del valor de esta... criatura. Valor... era una abominación. No siempre... los Zer fueron... alterados. Se les impuso un único objetivo primordial. Destruir... a nuestro pueblo. La super mente fue creada con conciencia y razón pero sin voluntad propia. Gritaba y se agitaba dentro de la prisión de su mente. ¿Quién hizo eso? ¿Por qué? No lo sé. Pero la super mente encontró un modo de resistir su opción directiva. Creó una posibilidad. Una esperanza de salvación. La reina de espadas. Que locura. Solo ella puede liberar a los Zer de la esclavitud. Y al hacerlo, lo salvará todo... de la extinción. No lo entiendo, hermano. Olvida lo que sabes, Ceratul. La super mente tuvo una visión. El final de todo. Y ahora... tú también has de tenerla. No... esta visión... no puedo soportarla. ¡Para! En un lejano mundo sombrío, los protos librarán su última batalla. Sus héroes se reunirán. Sus tropas serán convocadas... y morirán con valor. A pesar de todo... morirán. Y mis ser... serán esclavos... de los híbridos. Todos se arrodillarán... ante el poder... del caído. ¡Muy soy nuestro poder! ¡No! y ser... nuestro poder. Nuestra luz se ha agotado Se acabó Amigo Reynor Ahora serás testigo de la verdad Hay una presencia maligna en el vacío Que busca destruirlo todo ¿Será este caído un seltag? Después de tanto Corrían destruirnos los dioses Y Kerrigan Es increíble Lo despreciable reina de espadas Evitará la destrucción de todo lo que conocemos Reynor Pronto tendrás el destino de Kerrigan en tus manos Solo sé Que debe vivir Encuidado viejo amigo Los abuesos del vacío Están de cacería ¿Cuánto tiempo he estado en el laboratorio, Matt? Ha estado ausente horas, señor ¿Lleva todo este tiempo en el laboratorio? He usado el cristal Ihan que me dio Ceratul Juraría que fueron un par de minutos Era tan real Parece preocupado, señor ¿Qué ocurre? Ceratul dijo que era una visión del futuro Era el fin de los tiempos, Matt El apocalipsis Había miles y miles de protos Y no eran suficientes para detener al híbrido ¿Y Kerrigan? ¿No iba a detenerlos ella? En la visión estaba muerta Nosotros la matamos Es lo que Ceratul ha estado intentando decirnos Ella tiene que vivir O estamos todos condenados Los documentos que hemos encontrado en Coral Sugieren que el dominio Tiene un laboratorio secreto de armas biológicas En una plataforma orbital en Castanar Si el dominio nos está preparando algo gordo Me gustaría saberlo Entonces, ¿qué pasa con este laboratorio letal de alto secreto? Ese asteroide consta como un almacén de berilio en el registro Pero debe ser una tapadera del laboratorio del dominio Eso espero Seríamos gilipollas si hiciéramos todo esto por unas toneladas de berilio ¿Hay pistas sobre lo que está cociendo el dominio en esos documentos? No, señor Pero sí tenían códigos de seguridad de la instalación Así que podremos piratear sus sistemas Suena divertido Bueno, ya que estamos aquí No nos cuesta nada mirar Señor, parte de la instalación está protegida contra escáneres Bloquea nuestra señal constantemente Tenga cuidado Oye, cuidado, es mi segundo nombre Pensé que era Eugene Cállate, Matt Vale, muchachos Atentos Sorpresa, sorpresa La puerta está sellada Nada que un explosivo no pueda arreglar Hora del deber Es un buen plan Puedes contar contigo Esta instalación es zona restringida ¿Rinor? ¡Alto! ¡Estás detenido! Hoy no, colega Puedes contar conmigo Estas criaturas no se parecen a ningún Zerg que haya visto Matt Escanea sus señales de vida Un segundo La señal se debilita Espere Señor Detecto ADN Zerg y Protoss Es que ¿Han fusionado esas cosas? No lo sé Pero me gustaría saber ¿Qué hacen dentro de un laboratorio del dominio? Vaya Tenemos al tal Reynor atrapado en el laboratorio 1 Genial Soltad a los Zerg Salen de la jaula de contención Destruidla chicos ¡Hay que pararlos! Puedes contar conmigo Compártelo Dejad Estaba esperando Han mutado y clonado a la misma criatura una y otra vez Matt ¿Tienes más información? Stedman ha hecho pruebas, señor Las cadenas de ADN de los especímenes han sido manipuladas artificialmente Sea quien sea, lo han hecho de forma deliberada Matt Hagamos saltar este lugar por los aires No podemos dejarlo en pie Bien, detecto una señal de energía intensa cerca de usted Debe de haber un gran reactor de fusión en la instalación Perfecto Encontramos el reactor Lo destruimos y nos largamos Es un buen plan Campo de contención anulado Híbrido protoster reactivado Alerta Alerta Fallo de contención Vamos a morir Cabo de puta ¿Ves lo que yo veo? Más vale que nos vayamos ya Hora del deber ¿Puedes? ¿Eh? ¿Qué coño? Es un buen plan Evacuación Al transporte ¿Transporte? Creo que ya sé cómo salir de aquí Tantas modas Hora de perder Hora de irse Despega Matt ¿Me recibes? Vamos en una nave de transporte amablemente cedida por el dominio No nos dispares Tantas modas Esa cosa era Como el híbrido Contra el que luchó Ceratul ¿Aquí? ¿Pero cómo? Menx Siempre Menx El fin del universo se acerca Y debí imaginar que él tiene algo que ver ¿Cómo consiguió un híbrido de Cerch y Protoss? La tecnología necesaria supera la desarrollada por los Terran Alguien le está ayudando Sea lo que sea lo que viste allí Me asusta ¿Qué era? Algo Monstruoso Un híbrido entre Cerch y Protoss Debe haber sido un sí muy poderoso para que oyera su grito desde aquí Abrasador Cegador Como tener los párpados sellados y sentir que el sol te quema la cara Nunca he sentido nada parecido Y espero no volver a hacerlo Creo que tu reina de espadas ha averiguado quién nos paga por esos artefactos El pez gordo de Moebius El Dr. Narud Dice que los Cerch están atacando Tirador No evacuará hasta que su investigación sobre los artefactos esté a salvo Oh, comandante Reynor Menos mal que ha venido Hace muchos años tenías una reputación excelente como Marshal Y sé que harás todo lo posible para ayudarnos Sí, bueno, eso fue hace muchos años, Doc Parece que tenéis un tremendo problema a conocer ¿Qué necesitas? Estamos listos para evacuar Pero estoy sin noticias de los equipos que envía a Burgar los núcleos de datos de la Fundación Necesito que destruya esos núcleos antes de que la reina de espadas los encuentre Y descubra las coordenadas de los demás artefactos El destino de todo el sector pende de un hilo ¡No! ¡Carrigan! Bueno, Doc Tenemos menos tiempo del que pensábamos ¿No puedes dejarlo correr, verdad, Jim? Ha sido una estupidez venir aquí No voy a quedarme mucho, cariño Prefiero morir antes que dejar que toques esos artefactos Lo haré, comandante ¡Armado y listo! Espero que esto merezca la pena ¡Armado y listo! Uno menos ¡No os paréis, chicos! ¡Claro! Los núcleos de datos de Moedos No conseguiréis los demás ¡Mierda! Al menos no sabe dónde están los demás núcleos ¡A por el siguiente! ¡Rápido! ¡Eso es tu parada! ¡Espero que esto merezca la pena! Confirmado Confirmado El último núcleo de datos ha sido destruido Deberíamos evacuar inmediatamente Muy bien, Doctor ¿Sabes por qué la Reina de Espadas desea tanto esos artefactos? Teme su poder Al igual que teme a los Shelnaga que los fabricaron Los Shelnaga crearon tanto a los protos como a los ser comandante Eran los dioses de su tiempo Aquí, Kerrigan Neutralizamos a los protos Pero los Terga avanzan hacia esta posición Evacuación ahora Ignoren esa orden Nos vamos ¿Qué? ¿Los dejas tirados? Que todas las naves se alejen de Tarzón y Samiseñal ¡Suscríbete al canal! Eh, tíos ¿Esa evacuación? No quítase a Arturus No lo hagas Está hecho Timonel Reúna a la flota Y sáquenos de órbita Ahora ¿Comandante? ¿Bien? ¿Qué coño pasa arriba? ¿Esa evacuación? ¿Hasor esta? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 La buena noticia... Es que tenemos bastantes suministros en el planeta... Así que no necesitaremos depósitos de suministros... Bueno, algo es algo... ¿Dónde está el artefacto? Justo ahí... Está en medio de toda esa marabunta, Protos... Con nuestras estructuras móviles podemos mantenernos por delante del fuego... Pero tendremos que reciclar lo que no podamos llevarnos... Estarás de coña con lo de bajar ahí... Vamos, socio... Faltan horas antes de que explote el sol... Cujamos el artefacto y salgamos de aquí antes de que la reina de espadas venga a buscarlo... Bien, tenemos el artefacto... ¡Agarraos bien! ¡Nos vamos! Le perseguiremos hasta el fin del universo, James Reynord... Mil muertes no podrán expiar su inmoral sacrilegio... Señor, estamos en las coordenadas... No hay contactos... La nave de Moebius no ha llegado aún... Qué raro... Nunca se retrasan... Señor, naves del dominio... El buque insignia de Mens las lidera... La madre que me parió... Sus escudos siguen desactivados... Esto huele mal... Matt... Acércanos y prepara los tubos de acoplamiento... Comandante... Eso no es buena idea... Querías una revolución, chico... Aquí la tienes... Una de las manos... better damos la fuerza... 筋 caos... Ahora, vamos a ver... Gerardo, la gente... Lo que nos acabó de tramitar... Tiene la parte robura... Tiene la parte robura... Pero no saco de paz... Lo que nos acabó... ...es que no nos facingen... Cómo explica la parte robura... ...es que no te haya roba... ¡Suscríbete al canal! No encontrará a mi padre aquí, comandante. Soy Valeria Mensk, el dueño de la Fundación Moebius. Y a través de ella, también soy su dueño. Dime por qué no debería matarte ahora mismo. Porque puedo ofrecerle lo que siempre ha deseado. La posibilidad de rescatar a Sarah Kerrigan. ¡Viva! Los fragmentos de artefacto que he estado recogiendo son de origens en nada. Con ellos puedo construir un dispositivo que revertirá la infestación que transformó a Kerrigan en la reina de espadas. Usted es el único hombre que se ha acercado a ella y ha vivido para contarlo. Conoce sus tácticas, sus estrategias. Y sé que arriesgaría todo por intentar recuperarla. Señor, no me diga que está pensando en aceptar el trato con Valerian. Es un trato cojonudo, Jimmy. Kerrigan se vuelve humana, le vuelas la cabeza... Haces las paces con tu pasado y encima te sacas una pasta. No adelantemos acontecimientos, Tychus. Atacar Char es una misión suicida. Arriesga nuestras vidas solo para recuperar a su novia. Esto es más importante, Matt. No es por mí. No tendremos otra oportunidad. Y no dejaré pasar esta. Entonces, ¿qué, Jimmy? ¿Traemos a Kerrigan de vuelta? ¿O nos la cargamos? Eso lo decido yo. Tenéis mucho que preparar. ¡Venga! Así que estos artefactos son la clave para salvar a Kerrigan. Qué coincidencia que Tychus aparezca así por las buenas. Y nos ofrezca el trabajo de reunir esos malditos trastos. Estadísticamente, señor, la probabilidad de una coincidencia es minúscula. Sin embargo, esos artefactos sí que representan un poder más allá de nuestro entendimiento científico. Si existe algo que pueda detener a la Reina de Espadas, tal vez sea esto. Todo este abracadabra sobre antigüedades alienígenas me supera. Solo espero que cuando llegue el momento, estas cosas me la devuelvan. Señor, recibimos una transmisión del Bucefalo. El príncipe Valerian la espera en el comunicador. Ah, comandante Reynor. Creo que debemos hablar sobre la expedición de Char. Estás jugando con fuego, chico. ¿Qué sacas de todo esto? Jim, creo que deberíamos... Ya veo por qué mi padre quiere matarle. Te he hecho una pregunta. Todo el mundo se pregunta si seré tan buen emperador como mi padre. Pero yo quiero algo más. Demostrar que seré un emperador mejor. Un hombre mejor. Eso no será difícil. Si reformo la peor asesina en serie de la historia, si consigo que vuelva a ser humana, mano a mano, con el famoso forajido Jim Reynor, será la prueba necesaria. Así que soy un simple peón. Si así consigue lo que quiere, ¿le preocupa? Supongo que no. ¿Estás seguro? Mengs te la tiene jurada. Te la clavará sin que lo veas venir. Puedo ocuparme de Mengs, Tychus. Cuídate, socio. No te pido más. He dicho que puedo con ello. Si no quieres formar parte de esto, coge tu 30% y lárgate. Señor, debo cuestionar su objetividad en esta alianza. Claramente es una trampa. Estoy en ello, Matt. Te pido que confíes en mí. Ahora empezábamos a acorralar a Mengs. Si vamos tras la reina de espadas, esto no servirá para nada. Esto es más importante que Mengs. Matt, si vencemos en Char, salvaremos millones de vidas. Millones. Mengs puede esperar. Yo no me alisté para esto. Te alistaste para seguir mis órdenes. Si ya no puedes, bájate de mi maldita nave. Señor. Mis socios de Moebius han localizado por fin la última pieza del artefacto. Está en una nave Sel Naga, abandonada en el cuadrante Sigma. Eso está a tomar por saco, Junior. El artefacto está... aquí. La nave puede generar campos de disgregación que desintegran todo a nivel molecular en segundos. Por suerte, nuestros nuevos cruceros de batalla de clase Minotauro deberían resistir en el campo lo suficiente para destruir los generadores. ¿Algo más que deberíamos saber? Bueno, los escáneres de largo alcance han identificado grandes fuerzas tal Darim en la zona. Esto nos viene grande, Jimmy. Atravesar campos de disgregación. Yo no me he apuntado a una misión suicida. Deberíamos coger el dinero y largarnos. ¿Te estás acojonando, Tychus? He perdido nueve años en prisión por ti. No voy a tirar lo que me queda de vida para que tú rescates a tu princesita. Recuerda, me debes una, socio. No es suficiente para abandonar algo así. Quedas relevado. Puedes quedarte aquí esta vez, socio. Vale. Ya sabes dónde encontrarme. Ayudante, prepara la nave. Acabemos con esto. Es el campo del que habló Valerian. Los cruceros de batalla sobrevivirían lo suficiente para destruir el generador, pero solo si concentran el fuego. Entendido. Abandonad la nave. Vale, listos. Agarra esa cosa y pon rumbo al encuentro con Valerian. Tenéis que despertar, chicos. Reynor nos ha vendido. Me uní a este equipo para luchar contra el dominio, no para trabajar para él. Tranquilizaos todos. Confiábamos en el comandante antes y deberíamos hacerlo ahora. No podéis confiar en ese borracho. Jim Reynor no es más que un puto cobarde. Ha sido más que veneno desde que llegaste aquí. Así. La única persona en la que puedes confiar es en ti mismo. Cuanto antes lo entendáis, peor es antes. Ya he oído bastante. Los tienes engañados, ¿eh, Jimmy? Sí, pero en cuanto empiece el jaleo, te acojonarás y saldrás corriendo. Es lo tuyo, ¿no? Yo, ellos y esa preciosa novia tuya. No, no, no. Yo, ellos y esa preciosa novia. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. Yo, yo, yo. No hagas nada de lo que te puedas arrepentir, Tycho. ¿Creéis que tiene razón? ¿Que os dejaré tirados? Nos tiene trabajando para el dominio, comandante. Nos lleva de vuelta a Char. Ya no le reconozco, señor. No tiene que ver con el dominio. El objetivo de nuestra guerra es salvar vidas. Si los Zer lo arrasan todo, habrá sido en vano. Así que vuelvo a Char. Si estáis conmigo, es cosa vuestra. Como siempre. Ese es el comandante que yo esperaba. ¿Satisfechos? Vamos, chicos, a currar. No quiero tener que repetir esta conversación. Y arregla mi jodida gramola. ¿Qué estáis conmigo? Dios. ¡Dios mío! Bueno chaval, ya tenemos el último artefacto. Puedes tomar posesión de todo el conjunto cuando quieras. Gracias comandante, y bien hecho. Realmente tiene tantos recursos como me habían hecho creer. Creo que la balanza se inclina a nuestro favor. Más nos vale. Para dejar este artefacto en la misma puerta de Kerrigan, vamos a necesitar toda la suerte del mundo. Cálmese, tendremos el respaldo de la poderosa flota del dominio. Claro. Donnie Vermilion en directo desde la UNN en Coral. Noticias preocupantes. Parece que el príncipe heredero Valerian ha desaparecido. Así es Donnie. Estaba previsto que el príncipe Valerian hablara en la presentación del nuevo crucero de batalla, la Estrella Blanca. Pero el príncipe no ha aparecido y la ceremonia ha comenzado sin él. Sin comentarios por parte del gobierno. Pase lo que pase, en la UNN esperamos que el príncipe esté bien. Ah, al chaval le va bien. De momento. ¿Me vas a contar de qué cojones iba eso? Tío. Estas últimas semanas, ayudándote en tu cruzada, ahora sé que es la verdadera libertad. Pero acabará cuando aparezcas en plan héroe. Por una causa que me importa una mierda. ¿Y eso que decías de hacerle un favor a la humanidad y ya de paso cobrar bien? Cuanto más cerca estamos de tu reina de espadas... Digamos que los planes no siempre salen bien, Jimmy. Te necesito para esto, Tychus. Confía en mí. Por los viejos tiempos. Vale, vale. Estoy contigo. Ese es mi chico. ¡Viejos tiempos! Ah, aquí está mi socio. ¿Puedo ayudarte, señor Reino? Tú te sientas aquí y observas. Pues dime qué has visto. ¿Tychus es solo un borracho? Ojalá fuera eso. Tantos celos y rabia. Lucha contra sí mismo por algo que no quiere hacer. Ya lo verás. ¿Qué tal por aquí abajo, jefe? Mejor ahora que hemos recuperado a nuestro viejo comandante. Oh, y nuestro nuevo mejor amigo, el Príncipe Azul, ha venido con unos planos mejorados para el crucero de batalla. He estado trabajando en unas modificaciones interesantes para nuestras naves. Las comprobaré. Allá donde vamos, necesitaremos toda la potencia de fuego. Todo está en marcha para el acto final. La invasión de la colmena principal Zerkenchar. Cuando empecemos, no habrá vuelta atrás. Asegúrese de estar totalmente preparado, comandante. El destino aguarda. Char, si el infierno existe, es aquí. Océanos de fuego, tormentas tectónicas y una atmósfera que quemaría vivo a un hombre. Pero está todo planeado. Los Zerg son imprevisibles, general. No van a encajar en sus preciosos planes. He dirigido cinco invasiones contra el enjambre. He luchado mientras usted y sus amigos terroristas se escondían bajo las piedras. No somos conscientes de sus victorias, general. He invitado al comandante Reynor a venir para que nos ayude con cualquier posible imprevisto. Parece que lo tienes todo pensado, chaval. He invertido demasiado en esta empresa como para que fracase. A propósito, creo que el siguiente paso le va a gustar. Valeria. Me informan de que te has llevado a la mitad de la flota. Quiero que me expliques por qué. Padre, estoy a punto de conseguir aquello que tú nunca lograste. Hoy derrotaré a la Reina de Espadas y aseguraré la paz en todo el dominio. Con este acto, la gente finalmente verá que soy un heredero digno. A lobo tu iniciativa, hijo, pero creo que esto te supera. ¿Qué te hace pensar que tienes la experiencia para... No estás solo, Arturus. Reynor. No sé de qué cloaca te habrá sacado un hijo, pero tú sabes que esa perra traicionera no tiene salvación. Y tú tampoco. Eso ya lo veremos. Cuando esto acabe, tú y yo arreglaremos cuentas pendientes. Todo lo que podía desear. Cuidado, chaval. Estás jugando con fuego. Príncipe Valerian. Se acercan oleadas de Cer. ¿Ya? Despejad el puente. Tengo una batalla que ganar. Os veré a todos en tierra, chicos. Mi rastro de los equipos Bravo, Echo y Delta. Repito. A la derecha. Alfa ha perdido contacto con todos. Gando la vuelta. ¿Dónde coño está el mando? No tengo apoyo. Hay Cer saliendo. Estamos ardiendo. Repito, hemos perdido toda la potencia. Están saliendo del suelo. Cualquiera en esta frecuencia. Cualquiera en esta frecuencia. Necesitamos cobertura. La necesitamos ya. Mierda. Avisé de que un ataque frontal no funcionaría. Ha estado jugando con nosotros. Bueno, amigo. Al menos estamos vivos. Parece que los pocos destacamentos que llegaron a la superficie están desperdigados por todos lados. ¿Crees que la muerte es lo peor que te puede pasar aquí? La infestación es lo que te espera. Pronto todos servirán al enjambre. Intenta entrar en nuestras cabezas, amigo. Tenemos que aguantar. Si continuamos con esta locura, necesitaremos reunir a todos los supervivientes. Comandante, destacamentos del dominio siguen aterrizando a su alrededor, pero están en mal estado y bajo intenso ataque, Cer. Venga. Salgamos ahí a salvarles el culo. Tenemos que reunir un ejército de la hostia o no detendremos a Kerrigan ni de coña. Matt. Infórmame de las cápsulas a medida que lleguen a Char. Si podemos rescatar suficientes antes de que las alcance el roster, puede que salgamos de esta. Señor, se acerca una cápsula de lanzamiento. Aterrizará cerca de su posición en breve. Vale. Tenemos que encontrarlos antes que los Cer. VCE, preparado. Asaltantes de Reynor, nos alegramos de veros, pero... ¿Dónde está el general Warfield? Voy a asumir el mando. Uníos a nosotros e intentaremos encontrar a vuestro general. Sí, señor. Adoro tu forma de alimentar sus esperanzas, Jim. Adelante. Tráelos a mi puerta. Como corderos camino del matadero. No le hagáis caso. Concentraos y saldremos de aquí juntos. Mayday, Mayday. Palabra el general Warfield. Mi nave está sufriendo grandes, grandes daños. ¡Gracias! 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 Ya llegamos, general. Aguante un poco. Hola, ni siquiera nos oye. ¡Mierda! ¡Retirada! ¡Nos han cortado el paso! ¡Ignorad esa orden! ¡Aguantad! ¡Aguantad! ¡Dios! ¡Bah! ¡No! ¡No! Oí que necesitabais ayuda chicos Hemos venido lo antes posible No es momento de echarse la siesta, general Grandísimo hijo de puta No esperaba verle por aquí Eh tíos, odio interrumpir pero los nativos están un poco nerviosos Gracias por el rescate Pero espero que no vengáis solos General, ya sabe que siempre tengo un as en la mano Quizás seas un maldito pirata reino Pero hoy has salvado a mis chicos Y no lo olvidaré Pura rutina general Armas preparadas Jimmy Estos putos bichos no dejan de venir Este es el mayor campo de tiro al pato de toda la galaxia Odio arruinarte la diversión Tychus Pero hay que moverse hacia el grupo principal de colmenas ya No jodas tío Entre las orugas Nidus dando por culo bajo tierra Y ese enjambre volador de ahí arriba La situación está jodida Eres pura inspiración Tychus Sabes, he estado pensando Eso me da más miedo que los Cer Vamos a tener que liquidar a esas orugas Nidus Antes de ir a por la colmena principal No creo que sea bueno para nuestra salud Que los Cerg estén dándonos por culo desde donde quieran Bueno Unas cargas estratégicamente colocadas en la red Nidus Podrían inundar todo el sistema con lava ¿Qué opinas general? Es peligroso Pero podría funcionar Los voladores son el mayor problema Incluso si conseguimos avanzar Las tropas no tendrán cobertura aérea Mientras estemos luchando en el cielo ¿Alguna sugerencia? El 80% de los voladores anidan en una plataforma infestada en órbita baja Acabemos con ella Y dominaremos el cielo Joder, si es tan importante Lancemos una bomba nuclear y punto Los Nidus están enterrados en la superestructura Y una explosión de superficie no servirá Tendremos que lanzar tropas sobre la plataforma y destrozarla poco a poco Usted decide, Reynor Mientras los Cerg puedan utilizar la red Nidus Nuestras tropas estarán en peligro Lo siento por nuestros pájaros Pero la prioridad es cerrar esos túneles No estoy de acuerdo Pero lo acepto Usted es el experto Buena caza, comandante Bien dicho, Jimmy Vamos a enseñarles a los Cerg Cómo se las gastan los diablos del cielo Un análisis profundo con Scanner Ha detectado tres líneas de falla Que convergen bajo esta zona Una detonación simultánea de cargas sísmicas En las tres ubicaciones Desviará la lava hacia las cuevas adyacentes ¿Sabemos a qué nos enfrentamos ahí abajo? Negativo, comandante Las capas de roca y tableras Erotan la detección precisas de señales de vida Se recomienda precaución Vamos a necesitar más chicos para llevar las cargas Ya he estado en estos túneles antes Cuanto más seamos, más arriesgado será Prefiero llevar un grupo pequeño con más experiencia que todo un regimiento Tengo los hombres perfectos para usted De los mejores Todos veteranos condecorados con pésimos historiales disciplinarios Le gustarán Suena bien, general Pero tengo a mi propia gente para esto Además, les viene bien salir de vez en cuando Algunos escuadrones se pusieron a cubierto en los túneles durante el aterrizaje Puede que encuentre refuerzos aquí Le informaré si detecto sus transpondedores Vale Encárguese de eso Pero no garantizo nada No es una misión de rescate Bien Esto es pan comido Adelante chicos Dime Presentemos a esos chicos un ingenio Terran El proyectil penetrante marca 12 Puedes contar conmigo Justo entre los... No me jodas la diversión Jimmy Quiero probar las granadas trituladoras No me hagas perder el tiempo Fuego en el agujero Detectamos mucho movimiento Swan ¿Qué te parece si usas tu torreta antes de que avancemos? Dicho y hecho vaquero Quédate detrás de la vieja Betty Ardiente Y deja que ella se lleve el fogonazo ¿Qué te parece si usas tu torreta antes de que avancemos? ¿Qué te parece si usas tu torreta antes de que avancemos? Es un buen plan ¿Reanor me oye? Le recibo general, continúe Vengo con un solo cerca Actualmente los Ayúdeles Y se unite en la usted Es un buen plan Puedes contar ¡Reanor! ¡La hostia! Llega el séptimo de caballería Sí Bueno ¿Qué puedo decir? Puedes contar conmigo. Si necesitas que arregle algo, soy tu hombre. Para arrastrarse por cuevas, búscate a otro. Swan, si no te conociera, diría que tienes miedo. Cagado. Lo sabía. No es eso. Es solo que las armas y las herramientas las entiendo. Las cuevas y los ceros no son lo mío. Bueno, yo estoy asustado. Ya está. Swan, la bengala indica la línea de falla. Coloca una carga cerca. Tú lo has dicho, vaquero. Hay que defender la carga hasta que esté armada. Vigilad los flancos, chicos. Uno de esos cuellos de botella sería un sitio ideal para Betty Ardiente. ¿Dónde la pongo? ¿Eso es todo? ¿Cómo te gusta el vehículo, eh? ¿Me vas a dar órdenes? Soy un hombre malo. ¿Qué más? Puedes contar conmigo. No me provoques. La carga está lista para explotar. Salid pitando de ahí. ¡Ah, mierda! La lava sube. Esa era la idea, Tychus. Ahora corre al punto de extracción, imbécil. ¡Joder! Nada como una pelea a puñetazos como las de toda la vida. Mira cómo se derrumban esas cuevas. No me dan ninguna pena. ¡Toma ya! ¡Hemos matado a un montón! Apuesto a que ahora nos tienen miedo. Eh, nos tienen miedo. Bien. Veamos qué tal les ha ido mientras no estábamos. ¡Vamos para ti! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Me alegro de verle en pie, general Bueno, ya veremos cuánto dura Os traigo un regalito, chicos El artefacto Selnada ya está montado Solo espero que haga lo que se supone que hace Más nos vale Jugarnos el culo con esta mierda alienígena a mí no me va Lo sé, Tychus Pero si me lo jugara todo a una baza Ya estaría muerto Aquí estamos en la boca del infierno Y si sobrevivimos Es porque nos apoyamos Cabrones O tenéis mucha potra O estáis colgados Pero en toda mi vida nunca he visto nada igual Esa cosa quizá detenga a la reina de espadas Pero será gracias a nuestra sangre y nuestro sudor Después de todo lo que hemos pasado Tras todo el fuego y la destrucción Lo único de lo que estoy seguro Es de que juntos Acabaremos el trabajo O moriremos en el intento Si es necesario Porque hay cosas Por las que merece la pena luchar Hemos tardado mucho en reunir todas las piezas Y ahora que está entero Este cacharro me da mal rollo Sé a qué te refieres Cuando lo miro Es como si oyera voces en mi cabeza Cuanto antes acabemos con esto mejor De acuerdo Ahora mismo este artefacto es el arma más poderosa del universo Y vamos a utilizarla Ojalá este maldito trasto Viniera con un manual de instrucciones Podríamos estar Alterando la continuidad Espacio-tiempo Y nosotros sin enterarnos Relájate, Tychus Esto no es ciencia ficción El empujón final ¿Estás listo? Lo estoy, socio Joder Nos cargaremos a la reina de espadas Auténticos héroes Incluso puede que el viejo Mengs Te indulte Que te quede claro, Tychus Si Valerian tiene razón Y este artefacto puede salvar a Kerrigan Me la voy a llevar de aquí ¿Me oyes? Te entiendo, Jimmy Sé que piensas que puede ser como antes Pero con la que ha liado Bueno, algunas personas no se merecen otra oportunidad Yo decidiré eso Meng siempre dijo Que usted era el diablo en persona Pero usted se ha jugado el cuello por hombres Que en otras circunstancias le habrían dado caza A quien hay que llevar ante la justicia es al emperador Yo solo quería que la gente viviera en libertad Luchar al lado de un extraño Recibir el fuego enemigo Aguantar hombro con hombro Eso nos hace iguales en la guerra Es un honor luchar a su lado Eso significa mucho para mí en general Señoras y señores Hoy es un día triste en la UNN Lamento informarles de que anoche Donny Vermilion ingresó en el centro de salud mental del dominio En Coran Aunque se desconoce la naturaleza de su crisis mental Sabemos que solo llevaba puestos los calcetines Y se dice que tenía en su poder el manifiesto del emperador Mengs Y un bote de mantequilla de cacahuete Te deseamos lo mejor, Donny Y que te recuperes pronto Mientras, yo tomaré el relevo como presentadora Soy Kate Lockwell Y esto es la UNN ¡Wow! ¡Sí! ¡Wow! Parece que mi fe en sus habilidades está justificada, comandante Reynor Ahora debemos dar el golpe final Use el artefacto para neutralizar a la reina de espadas Y acabe con esta masacre Los zapadores están trasladando el artefacto Sel Naga a la base del grupo de colmenas principal Afianzaremos nuestras últimas defensas a su alrededor Por desgracia, cargar el dispositivo para atacar a la reina de espadas llevará bastante tiempo La información de la Fundación Moebius sugiere que los CER serán atraídos por las emanaciones de pulso del artefacto Cuando esté activado, todos los CER de la zona intentarán llegar a él frenéticamente No podemos aguantar un ataque CER prolongado con lo que nos queda Puede que el artefacto no sea de ayuda Según nuestra información, puede generar una nova de energía Capaz de matar a cualquier CER dentro de su radio Joder Tarda en recargarse después de cada uso Si no, esto sería fácil Tendrá que activar la nova de energía manualmente Por suerte emite una frecuencia subsónica Así que seremos inmunes a sus efectos Activado o no, me vendrá bien toda la ayuda que consiga, general Recordad, que rica sigue el cuera esperándonos ¿Cómo olvidarlo? Me has traído el artefacto, Selinaga Qué bien que me hayas ahorrado la molestia de buscarlo, yo misma Alerta, siente que hay numerosas puertas CER No podemos con tantos Habrá que usar el artefacto Una defensa impresionante Pero no lo suficiente ni por asomo Mis tropas son innumerables Y las tuyas se reducen cada minuto Esto solo puede terminar de una forma Estoy cansada de delegar Es hora de que me encargue personalmente de tu fallecimiento No tengo paciencia Te arrepentirás Ha retrocedido Seguid así Estoy cansada de hacer mi enemigo Recargada la nube de energía del artefacto Energía del artefacto casi al máximo Aguante un poco más Pagaréis por esta traición Oigo a Sara Se le está yendo Artefacto al máximo de energía Ahora o nunca, general ¡Fuego! 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 No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. Tychus. ¿Qué has hecho? Hice un pacto con el diablo, Gemme. Ella muere. Yo quedo libre. Todos tomamos decisiones. Lástima. No, no. 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 No.